¡Messi! 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 Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Definitivamente Leo Messi es el jugador más grande de la historia del fútbol y el triturador de los récords y títulos. El caraca argentino ha marcado hoy el gol de la victoria contra el Estrasburgo dando el título de Liga al PSG y batió el récord de Cristiano Ronaldo como jugador que más goles anotó en las cinco mejores ligas europeas con 496 tantos. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que al finalizar el partido del Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo y ganar el título de Liga, Leo Messi le dijo textualmente a su todavía entrenador Gartier que le gustaría no ser convocado en el último partido que juega el PSG en casa contra el Clermont. La misma fuente asegura que Leo siente que ha cumplido con el Paris Saint-Germain y que de esta manera no hace falta que juegue el último partido del club de la capital francesa evitando así los posibles abucheos y silbidos de la afición parisina. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribiros a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!